Ahora sí, silencio que los que deciden son los jueces, por favor, vamos a lo último, por acá, por acá, jueces, ya no cansé, 5, 4, 3, 2, 1, réplica. Todos, esto va así, esto va así, aquí se decide, aquí se decide. Dos minutos, dos minutos, dos minutos, dos minutos de 4x4. En pareja, Fuego Cruzado, ya es el único, libre, ¿ok? En un rap normal. En un rap normal. En un rap normal. No, 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 ya, ya, ya. En una de atrás. Ok, dos minutos de 4x4, ¿ok? Así, así. Y ya, aquí se decide, por favor. En la cortina. Eh, mano arriba, ¿ok, cabrón? Yeah, 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 yeah. Dice 3, 2, 1, préndelo. Esto es de trámite, para ser sincero, ya les ganamos y eso es un robo grosero. Pero, como ven a este pinche rapero, si su mejor punch, es decir, me trago y la recupero. No, no, no. Tú no tienes razón, firmamos un trámite verga y esa era tu defunción. Porque, ¿sabes qué? Yo soy el mejor. Vienes de gris, no importa que a la rima le damos color. Oye, por eso ya calla ratas, calla papanata. ¿Quieres hablar de colores? Hey, wey, pásame la lata. Porque, aquí en este vaso ya los cobró. Yo soy el nuevo rey de aquí. Y yo voy a am, negro. ¡Oh! Te lo juro, no tienes calidad. ¿Hablas de lata? ¡Jure! ¡Vente para acá! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Todo, bravo! ¡Tres, dos, uno, préndelo! Un poesiani te gritaron, mira qué chido eres. Vengo rapeando, siempre haciendo nuestra sede. Hoy te tocó batallar contra el F9. Y perdiste, pero más que los papeles. Yo perdí los papeles porque la copié el acta. El Eric no pudo porque no pude, es la rata. Mira, yo te vengo a contestar. No tiene color, tu matis, la matis, te voy a rajar. ¡Ey! A esa respuesta te angacha. Bueno, yo soy el profesor. Aquí yo le voy a poner la gacha. Pero, ¿sabes? Si me la comes, quieres que yo te perdone. No creo que después de esto ya le funcione. Mi rodilla te perdono, compañero. Para mí eres rostero. Rapeo aún en el tintero. Ves, eso es rostero. ¿Ves? Que acabo el perco. Es rapa, en serio. No vagina, cinco de punta, pendejos cabellos. Yo, ¿ya vieron la forma en la que este genviste? Dice, vale verga, vale verga. Eso es muy triste. Dice, vale verga, vale verga. E insiste. Si te vale verga, ¿pa qué verga veniste? ¡Oh! ¡Oh! La verdad, ¿sabes que yo tengo la razón? Esta batalla es por ustedes, espero que la aprovechen. Viene la lata, que buena esta vergüece en escabeche. ¡Escabeche! Y yo me la como en esta vez. Habla de las mamás que abandonaron en tu niñez. Por eso, ¿sabes? Sí, aquí ya la agarro. Por eso, tú, mami, te dijo, aguanta. Voy por los cigarros. Última, última. Me dejaron y engaño. Y cada vez que pifo la calle, pues siempre me levanto a los vergazos. Te lo juro que estoy manteniendo. Cállate, lo sigo hijo de mundo y te lo más respeto. Yo te lo juro que tú quieras más bastardo. Pero traigo un post y seguro que no guardo. Tu mami a él le dijo, espera que voy por cigarros. Y la tuya es más culera, así te mando a comprarlos. ¡Tres, dos, uno, tres! Tu sabes que yo llego y no puede cambiar la realidad. Porque sabes que todo es risa, carnal. Esta mierda, sabes, sabe y no te va a ir muy mal. Llena de riders, yo soy red, pero es Mortal Kombat. Última. Última y yo me voy para la cima. Yo siento aquí que nada me gastima. Ustedes se rieron delante de su gremio. No alcanza para tus cigarros. Yo te doy con el premio. Tiempo, tiempo. Fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso. ¡Ello, we're up, negros! Aquí los dejamos que la foto decidan. Aquí se decide. De cinco al uno, no más. ¡Nos vamos! ¡Ok! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡A huevos, negros!